¿Quieren que empiece con los gym fails desde temprano? ¿O quieren que pase por otras cosas y después los gym fails al final, como ustedes quieran? En Twitch, me ponen por acá que en Twitch son mil honores con los comentarios. Sí, sí, a cada rato. El otro día, ¿cuál fue la palabra que estaban bañando todo el tiempo? La palabra que estaban bañando todo el tiempo el otro día era... ¿Se me olvidó? Había una palabra que el otro día nos estaban bañando y ahora se me fue de la cabeza. ¡Nomo! 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 Ahí me lo están poniendo en los comentarios. Fue Nomo, es verdad. Fue Nomo que estaban todo el tiempo bañando eso. Con esos brazos, decime tú mejor. No sé, ¿a quién le hablas a mí? Estoy cego, gente. Estoy cego. ¿Reaccionas a CR7? No, no. Primero gym fails. Hoy quiero ir con los gym fails porque hoy quería hablar también del tema de la película de la sirenita. Hoy tengo cosas para tocar. Tengo cosas que... Bueno, pero voy con Noomo. Gay también veo aquí que está bañado. Aquí puse a permitir a Noomo. Pero bueno. Oscar, ¿vas a añadir un apartado para suscribirse a tu canal con Prime? Sí, pero acuérdense que ya lo he dicho 80 veces, que esto todavía lleva tiempo, gente. O sea, tengo que cumplir los requisitos esos, que ya los tengo casi todos, menos las horas que tengo que hacer. Porque vieron que cada vez que yo me conecto a una hora, una hora y poquito, entonces no me meto tanto tiempo en directo y ahí está la diferencia. Bueno, vamos a ir a este. Va a dejar caer la pez y se va a ir de boca. Pero me la juego que va a hacer eso. No lo imaginé. Hasta él mismo se ríe. ¡No! Estaba prendida la máquina. ¿Cómo te va a subir una máquina sin censurarte que está prendida? Y con la gente de Crofi, pues, siempre pasan cosas. La gente de Crofi se ofende mucho cuando se burlan de ellos, pero es que... Tienen muchas tendencias a dar Jim Fale. Yo no puedo decir otra cosa. Eso es una realidad. ¡No! Va, pero es que ahí te puedes romper el cuello encantado de la vida, me. ¿Qué va a hacer? Casi se dan un besito en la boca. Aquel se dio... Igual aquel si se dio en la pierna, se dio duro. Pero si pesas 500 libras, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo aquel? ¿Entrenando por Spiderman? Estás entrenando por Spiderman. ¿Acabaste de ver Spiderman y se te subió para la cabeza? ¿Qué haces? No, no podés. ¿Cómo se le quedó el pelo ahí? ¿Cómo se le metió el pelo? Que alguien me explique. ¿Cómo se le metió el pelo ahí a esa mujer? ¿Alguien tiene idea de cómo el pelo le quedó ahí metido? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo le quedó el pelo ahí a esa mina? Ah, ya sé cómo le quedó. Ok, ok. Puede ser. Pero no, es que tienes que tener la cabeza echada para adelante para que el pelo te caiga ahí. Tienes que haberte inclinado y alguien, claro, sube y el pelo te queda. Tiene que haber sido algo así, no sé. Estaba haciendo algo raro con alguien. ¿Qué estaba haciendo esa mujer en el gimnasio, men? De verdad, o sea. Green estuvo en Corea del Norte en 2009 y conocí a una guía a la que el régimen le permitió viajar a Cuba. Y tenía la mente mucho más abierta. ¿Me ponen por acá? Sí, sin duda. No lo dudo. Bueno, muy raro lo que le haya pasado a esta mujer. En serio, muy raro. Muy, muy raro. Pelotudo. Igual, a este, o sea, a este le doy, ¿cómo decir? Vi que tenía, estaba protegido, o sea, tenía las barras para protegerse, todo. Es una estupidez ponerse a mover un peso de ese tipo. Pero igual, o sea, estaba más protegido que el otro. El otro estaba, estaba en el horno. Esto es un parque en Cuba. Un parque en Cuba. Igual le pasó a un hombre, pero le podía haber pasado a un niño eso. ¿Quién se le ocurre no fijarle esas barras en el piso? Este es Sergio en el gimnasio. Mira, 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 mira. Este es Sergio en unos añitos en el gym. Míralo, 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 míralo. Sergio, gracias por el ride, bro. Estos son los de Nija. Ok, mira, en una de esas mismas se le quedó a la mujer metido el pelo de arriba. Claro, es que tenía que tener el pelo ahí cuando alguien subió las pesas a la misma vez. ¿Sabes? Qué pesado es esto, man. A mí me ha pasado. No me puedo reír porque eso a mí me ha pasado. Y eso es que se te parte el cable. Eso no es culpa tuya. Eso en realidad es culpa del gimnasio. O sea, se te parte el cable. A mí me pasó alguna vez. No en un gimnasio acá de Estados Unidos, pero sí me ha pasado. Sí sucedió, dice el tipo. Me recordó a Hansachi Maez. Le va a caer arriba. Sí. Bueno, no, no ha pasado nada del otro mundo. ¿Qué está haciendo? ¿Ustedes vieron lo que está entrenando ese tipo ahí? Oh, bueno. Muy bien. Muy bien. Estos entrenamientos muchos chamaquitos aquí lo siguen, estoy seguro. Estoy seguro. Se quedó sin aire, pa' carajo. No, pues es que no puedes quedarte. Fíjate, las manos le quedan temblando después. No puedes quedarte tanto tiempo con ese peso arriba, conteniendo la respiración. O sea, es... Está. Ah, igual le iba a salir bien, le salió mal. No es nada del otro mundo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La cara del loco de atrás lo dice todo. El otro también lo está grabando. Una pileta lo están grabando. No, eso tiene que ser joda. Esa mina está jodiendo. Esa mina tiene que estar haciendo una joda. No puede ser. Está haciendo una joda. Vamos, lightweight, baby. Y el de atrás le dice... It happened. Sí, eso pasa, dice. Pero salí delante de mí. Bien. Tranquilo, LeBron James. ¿Por qué hay gente que hace estas cosas? Y además con una máscara en el gimnasio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué existen este tipo de...? Yo, de verdad, entiendo que, como dicen por ahí, que los champús traigan prospectos por este tipo de gente. O sea, porque... Esta gente en preescolar se comía la plastilina, men. ¿Qué haces, brother? Dios mío. Estaba cansado y se cayó. Ah, nada del otro mundo. 545 libras. Tíralo para un lado, tíralo para el otro. ¡No! Tienes que censurarte que las de un lado salgan primero, hijo de mi alma. Claro, también entiendo porque tiene las bandas puestas. Y... Tiene las bandas puestas. No, no le podemos pedir más. No sé, pero se va muy duro esta persona. Me lo imaginé. No sé, yo en la cabeza, men. Ese golpe acá atrás es... Fatal, bro. ¿Alguien me explica también que estaba entrenando ese hombre? A ver, los quiero, les quiero... ¿Quién estaba entrenando ese tipo ahí? ¿En serio? Hay gente que... Por decir, a esto sí pasa bastante en los entrenamientos de CrossFit. Ay, mamá. Te vas a ir de cara, hermano. Increíble poder. Papá, papá, papá. Se va a ir de cara. Ah, me lo imaginé, hermano. ¿Qué necesidad, mío? Bueno. Eso le pasa a cualquiera. Tranquila. Tiene las pesas amarradas con precinta. Y por lo que estoy viendo, me pareció que es hasta precinta transparente. O sea, es el colmo del estupidez. O sea, están la gente que son idiotas, los que se toman el champú y después vienen estos. Mira, y no fueron las pesas. No fueron las pesas, lo que se les rompió fue el banco. Mira tú. ¿Qué haces? Ah, le bajaron el... Ay, pobre idiota. Otro que se tomaba el champú cuando era chiquito. Uh, pobrecita. Y sí, cuando quieran inventar algo, háganlo en la cama mejor. Ay, la cara. No, que no le caiga en la cara, que no le caiga en la cara. No, ahí, eso... Está relativamente bien hecho, pero tienes que bajar... A ver, les explico para que no les pase esto que les pasó. Arriba no lo hagas. O sea, la bajas al pecho a la pesa, la sueltas para un lado y después para el otro. ¿A quién se le ocurre soltar las pesas cuando estás arriba? Pues te da un peor tirón, o sea... Y además, cuando tú tires para un lado, solamente tienes que soltar la barra y la barra sola se va a ir. No tienes que tirar para un lado y tirar para el otro. O sea, tiras para un lado, sueltas la barra y la barra sola se cae para el otro lado. Para que no te vayas a dar un tirón en el pecho, en el hombro o cualquier cosa de esas. Llamiento de cuello. Más buena. ¿Qué pasó? ¿Estaba prendida la máquina o qué pasó? No entendí nada. Ah, se tropezó. Quiso mostrarle a la minita y mira, yo sé cómo se hace. A ver, que yo te ayudo. Bim, pum, pam. Se tropezó y quedó en ridículo. Esto es lo que yo les digo de los accidentes laborales de los hombres. O sea... No, mami, a ver, que yo te ayudo. Tú no sabes bien cómo es. Yo te voy a ayudar. Y la mina cagada, él ha risado. ¡Suelta las pesas, amiga! Está rentada, pobrecita. Ah, pero eso es cansancio. Mira, eso, eso, eso es algo que hacemos los gordos todo el tiempo, ¿viste? Ese gesto así que liso, eso, eso es marca de la casa. Soy un gordito, marca registrada. Dios mío. Estaba subido en una bicicleta. Men, es que no mereces vivir, bro. O sea, tú no mereces ser del país en el que vives. Bueno, rompiste el teléfono, pero bueno. Le quedó bien igual. Ay, ay, ay. ¿Otro espejo? No. No fue el espejo, por lo menos. ¡Oh! Me lo imaginé. Ah, no tienen la tendencia cuando ven eso también como catinas como si te hubieran dado a Tim los huevos, como si el que se hubiese dado fuiste tú. O sea, o soy yo solo el que le pasa. ¿No les pasa a ustedes también? Que tiendes a... Lo primero que hice, mi instinto, fue cerrar las piernas. O sea, es como un alto reflejo. ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí, sí. Bueno, hay alguno que dice que no, pero yo creo que a la mayoría nos pasa. A la mayoría nos pasa. Nada, nada, nada del otro mundo. Recorrido completo. Muy bien. Bien, Spiderman. Dale, salió bien. ¿Qué hace? ¿Un mapache? Es un mapache. Está entrenando con un mapache. Mapache la mordió. Nada, nada del otro mundo. Tranquilo, Coleman. Ay, wait, baby. Ay, si bajas, se te caen arriba si vuelves a bajar. Se te caen. Vamos. Está bien, está bien, está bien. La gente de Kroffin nunca me deja de sorprender. No entendí ahí qué pasó. Nada del otro mundo. Aquí, mira, mira. Esta es la clásica, bro. ¿Se dan cuenta por qué nos morimos los hombres más rápido que las mujeres? Miren esto, miren esto. Voy a impresionar. Voy a impresionar a la mina de gimnasio. Miren el pasaje. Voy a impresionar a la mina culona que me gusta. Mira, mira, mira. Échate el pasaje. Míralo, míralo. No tenemos derecho a vivir, bro. No tenemos derecho a vivir. Es así, o sea. Dios mío, pobrecito. Ah, se la paso porque es una persona mala. Ay. Yo me pregunto, ¿a esta gente no les da vergüenza hacer eso? Cuando tú estás armando en tu cabeza hacer un ejercicio como este, tienes que sentir vergüenza. Pero lo digo en serio, o sea, tienes que sentirte avergonzado. Tú, mientras lo estás formulando en la cabeza, este tipo de personas, los que van al gimnasio y hacen esto, tú que me estás viendo. O sea, no hay algo en tu cabeza que te dice, o sea, esto es ridículo. La gente se va a burlar de ti. No hay algo en tu cabeza que te, ¿sabes? Que te despierta unas chispas, algo. Nada. Nada, o sea. El crossfit, sin duda, que ha dado muchísimos fails. O sea, son brutales la cantidad. Igual que las pelotas estas. ¿Qué es esto? Pilates. Ah, tranquila. No pasó nada. Ah, este era yo en agua, bro. Así más o menos estaba yo en agua. En serio, así estaba yo viviendo en agua, más o menos. Comiendo y haciéndome que estaba haciendo ejercicio. Bueno. Me gustaron los chispas. Estaban, estaban, estaban buenos. Estaban buenos, estaban buenos. Estaban buenos. Se podían ver. Se podían ver.